Las cosas pasan por algo. Sea cordialmente bienvenido o bienvenida a esta, su casa, Bit Colosal, donde aquí usted, sí usted, podrá constatar que la información, si es de verdad, tremenda noticia de último minuto para cada uno de ustedes. Trapitos al sol. No cumplen con retroactivos prometidos. Por estos traidores ya no tienen retroactivo por $3,100 y se extravían las tarjetas. Que le hagamos como podamos. Quiero hacerle una pregunta a usted que me está viendo. ¿Qué nos asegura que el retroactivo de $3,100 realmente no llegó? Se ha puesto a pensar que esta cantidad de $3,100 pudo haber llegado, pero ¿pudo haber cambiado de beneficiario? ¿Qué dice a esta pregunta? Y vea por qué se la realizo. Al día de hoy, usted que me está viendo, no ha recibido el monto por $3,100. Aquí en Bit Colosal hemos estado indagando acerca de este tema. Señores, yo se los he comentado, pero hoy vamos a hacer énfasis en esto. Por eso, le pido a todo pensionado que no haya recibido los $3,100 que me acompañe hasta el final de este video. Porque hoy, hoy es la oportunidad para que usted me exprese en la cajita de comentarios lo que usted quiere que en el próximo video demos a conocer. A ver, tremendo lo que pasó. Se quedan sin beneficio de pensión 7,300 adultos mayores. 7,300 adultos mayores se quedan sin su tarjeta de bienestar. ¿A causa de qué? De un extravío. Así es, de un extravío. ¿Sabe a cuánto equivale esto? 110 millones de pesos. Destinados o que estaban destinados a que a usted le llegara. ¿Y sabe cuál es lo más preocupante de esta situación? Y lo recalco de nuevo, que estas 7,300 tarjetas, como esta que le muestro en pantalla, que se extraviaron, ya contaban con dinero. Cosa que eso va en contra de todas las normas que la propia Secretaría de Bienestar nos había hecho creer a usted y a este humilde servidor. Usted no me dejará mentir, cuando a usted le entregan esta tarjeta, ¿qué le dicen? Tendrá que esperar como máximo una semana para empezar a ver reflejado el monto. A usted le dicen eso, a usted que ya necesita el apoyo. Lo más pronto posible le hacen esperar una semana. Y estas tarjetas extraviadas, casualmente, ya contaban con el depósito. Y ahí le voy, señor. Estas tarjetas fueron robadas en sobres como este. Sí, robadas, no extraviadas. En un sobre como este. Dentro de este sobre, viene todo para poder acceder al dinero que se encuentre depositado. El NIT, la clave de seguridad o el PIN, como le guste llamar. Dígame usted otra pregunta que le hago. ¿No le parece a usted mucha casualidad que se extravíen 7,300 tarjetas que ya cuentan con el depósito realizado? Y sobre todo, totalmente selladas de paquetes que cada una cuenta con su respectivo NIT, PIN o código de seguridad. Casi, casi en bandeja de plata. Esas tarjetas extraviadas. Yo le quiero decir esto, porque muchos me decían, BIT, ¿y a mí eso en qué me afecta? A mí no me afecta en nada. Hoy no. Mañana le puede pasar al estado donde usted radica. Ahora, ¿qué pensaría usted? Esta vez fueron 7,300 tarjetas. Y el día de mañana son más. Y peor aún, con un monto mayor a 3,850 pesos. Por ejemplo, ¿cómo se pondrían los pensionados que van a recibir tarjetas ahora en el mes de junio? Y que van a recibir en el próximo mes de julio 7,700 pesos. Esto incorporados en el mes de abril, que van a recibir mayo o junio como retroactivo. Y les van a pagar julio-agosto. 3,850 más 3,850, 7,700. Imagínese, que a usted le digan, ¿sabe qué? Se extravió su tarjeta con los 7,700. ¿Qué toca hacer? No, pues esperar. Esperar a que las encontremos. Luego las encuentren y ya vacías. Lo vuelvo a recalcar, señores. En estas situaciones, no pierde el gobierno. Bueno, no pierde la Secretaría de Bienestar, ni los medios de comunicación, y me incluyo. Pierde usted pensionado. O dígame usted, si miento. Y si usted me apoya en esto que estoy diciendo, apóyeme con su manito arriba. Para que sepamos que realmente el pueblo está abriendo los ojos. Mire cómo le hicieron dar vueltas y vueltas por el retroactivo de 3,100. Retroactivo que, claro, 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 fue un compromiso totalmente que se hicieron. Y hoy, a la fecha, ni la Secretaria Ariadna Montiel, ni la Secretaría de Bienestar, ni el presidente, ni nadie, ha comentado este tema. Yo creo que soy de los pocos medios que están dando un seguimiento a esto. Y me topo con esto. Que ahora resulta que a usted no le llega el dinero, pero a otras personas, así como así, se le extravían las tarjetas, ya cargadas, con montos, con dinero que a usted le hace falta. Pero bueno, eso vamos a hablar el día de hoy. Como también le traigo, señoras y señores, que al gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, le mientan su buena mentada de madre ante desabasto de agua y corte de luz. Esto no lo estoy inventando yo. Lo va a poder escuchar de la propia voz del gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda. Recuerde que aquí la información se brinda con respeto y hechos. Pero la verdad, señores, no puede ser negada. Sea cordialmente bienvenido a esta su casa, Bit Colosal, bendito Dios, que me da la oportunidad de informarle un día más. Ya no perdamos más el tiempo y empecemos con estas noticias, señores, de último momento que están bien interesantes. ¡Comenzamos! Excelente decisión EA que tomó. Vamos a iniciar con la información de inmediato para no hacerle perder su tiempo. Bien, señores, ¿qué está pasando? Bien, ponga mucha atención a lo que ve en pantalla. Y lo voy a recalcar. Esta imagen yo se las había compartido anteriormente. Pero no porque la muestre de nuevo, quiere decir que vamos a hablar de lo mismo. Le aclaro. La imagen que ve en pantalla no fue elaborada por este humilde servidor. Fue elaborada por el mismo pueblo. Ve dos personajes en la parte de abajo. El primero que ve, el cual tiene anteojos como este humilde servidor, de camisa rosada al parecer, nos dice lo siguiente. Ok, preste atención a esto. Están extraviadas 7,300 tarjetas de débito del programa de adultos mayores, cargadas con 110 mil millones de pesos. Corresponderían a personas que tramitaron su incorporación al programa desde hace ocho meses. ¿A qué voy con esto? Y era lo que yo quería puntualizar porque muchos me decían, es que dice que son personas que tramitaron su pensión hace ocho meses. Como yo le acabo de solicitar apenas en abril. Pío Pau, no tengo ningún problema. No, señor. Está muy equivocado. ¿Y por qué le digo eso? Lo mismo, lo mismo. Me plantearon cuando yo di a conocer con un mes de anticipación que iba a haber adelanto por B de electoral. Todo el mundo me decía, eso no va, eso no es cierto, yo estoy tranquilo porque ya había en tal medio que solamente van a pagar un bimestre. Eso no me importa. Pero cuando se confirmó que sí iban a dar el adelanto por B de electoral y este humilde servidor tenía razón, todo el mundo me decía, ¿Y entonces cómo, cuándo, por qué? Y yo les decía, la información ya se las brindé con un mes de anticipación. Por eso le invito, no espere a que a usted le pase esto, a que en su estado llegue esto. Porque le recuerdo que usted cuente con su tarjeta de bienestar, no quiere decir que esté totalmente libre de cualquier extorsión o que esté 100% asegurado que sí le va a llegar su pensión, déjeme decirle. Y enseguida le voy a decir por qué. Pensionados que llevaban meses esperando su tarjeta. Pensionados que ni tan siquiera sabían al día de hoy si realmente ya eran derechohabientes de la pensión de 65 y más. Miren, ¿Cómo se pondría usted que lleva 8 meses esperando su tarjeta de bienestar? Que de la nada se saquen de la bolsa, es que se extraviaron. No se robaron, se extraviaron. Yo cuando le escucho la palabra extraviar, lo tomo como, bueno, van a ser encontradas o se pueden encontrar. Pero de aquí que las encuentren en esas 7300 tarjetas, la suya, es un tiempo perdido. Un tiempo que el único que perjudica es a usted pensionado. A ellos no los perjudica. Para el gobierno esto es poco, pero yo sé que para usted es mucho. Esa es la verdad. Imagínese, tremendo cinismo decir es que fueron extraviadas de pensionados que estaban esperando la tarjeta hace 8 meses. El caballero que ve en pantalla dice algo sumamente importante que me llamó la atención. Es necesario que el delegado Iván Hernández dé la cara para negar el extravío o que acepte las irregularidades. Es necesario que dé la cara. Y usted me dirá, bueno, Bit Colosal, ¿Quién es Iván Hernández? Con gusto se lo presento. Aquí lo tiene en pantalla. Esta persona es delegado estatal de Programas para el Desarrollo en Guerrero. Lo aclaro y lo puntualizo. Aquí en Bit Colosal estamos dando a conocer lo que está sucediendo y lo que se está exigiendo. Como medio de periodismo que se dedica a informarle a usted a diario lo que realmente sucede. A nosotros no nos consta que el señor Iván Hernández Díaz sea culpable. Pero es al cual están exigiendo una aclaración el caballero que ve en pantalla. Es algo que está azotando fuerte en todas las redes sociales. Pero algo que me llama mucho la atención es que no muchos medios están tocando esta información. Y he visto que algunos medios me dejan en la cajita de comentarios oye Bit Colosal eso pues no sabemos si es verdad no sabemos si es cierto. Ajá, ajá. Pero ¿qué pasa? Que Bit Colosal se da la tarea de investigar de indagar y sí es cierto. Cientos y miles de pensionados en estas publicaciones afirman estar en esa situación. Y en la cajita de comentarios cuando yo publiqué esto por encima del agua la primera vez la primera vez fueron cientos de pensionados que me dijeron Bit es cierto. Yo llevo ocho meses esperando mi tarjeta y al día de hoy me topo con esto. Dígame ¿Dónde está la mentira? Totalmente público y el pueblo señores miren el pueblo es inteligente y esta imagen lo resume todo lo resume todo las tarjetas miren en sus sobres selladas una rata peluda al lado con una bolsa de dinero en la parte de abajo tenemos al caballero que exige que el caballero que está a su costado de camisa negra de la cara y hemos estado pendientes señores hemos estado pendientes porque yo creo que esto esta magnitud de acusación necesita ser aclarada públicamente y no en la red social del señor Iván Hernández Díaz de esta de esta persona que es delegado estatal del programa para el desarrollo en Guerrero no hay respuesta alguna no hay aclaración alguna hasta donde este humilde servidor sabe hasta este preciso momento no ha aparecido en ningún medio lo cual señores deja mucho que pensar y lo más preocupante al día de hoy ya no podemos confiar en un comunicado oficial ni de los propios encargados de los programas sociales eso es mentira le refresco la memoria el comunicado oficial de la secretaria de bienestar iba a haber retroactivo de 3100 para aquellos que recibieron su tarjeta en enero febrero hoy a la fecha no hay ninguna aclaración hay rumores diré la canción son rumores son rumores nadie toca el tema nadie dice nada si aquí decimos lo que está pasando nos acusan que estamos inventando otros medios aseguran que ya no se va a pagar cuando la secretaria no ha dicho nada otros medios dicen que si se va a pagar pero tampoco la secretaria no ha dicho nada yo siempre le he dicho yo aquí le voy a informar a usted lo que pasa a donde me lleve todo todos los miren una línea de hechos tarde o temprano nos va a terminar llevando al ojo del huracán y como yo le he dicho como mínimo necesitamos una aclaración de por qué la secretaria de bienestar ya no cumplió con esto y por qué a la fecha se niega porque es obvio porque le han entrevistado medios de información no sé si hay algún convenio de decirle sabe que te voy a dar la entrevista pero no me preguntes nada de los 3100 porque tocan temas de tarjetas retroactivos pero retroactivos rezagos o pagos atrasados desde 2022 cuando la secretaria sabe que hay miles de pensionados que no quitan el dedo de renglón de los 3100 pesos y no los culpo ellos están exigiendo lo que se comprometieron a entregarles o dígame usted si me equivoco pero bueno para que vea que la información es concreta y cierta dado caso que usted la quiere ir a indagar a investigar a darle su vuelta miren aquí lo tiene crítica de guerrero ahí lo puede leer usted ahí tiene todo miren el artículo por si gusta leerlo dale una checadita ya sabe que aquí en Bitcolosal no nos gusta informarles nada más a la A y se va sino con hechos ahora bien el otro punto que yo quería informar miren esto el gobernador de Nuevo León acarreando cubetadas de agua si lo ven pantalla tremendas imágenes verdad miren acá de este otro lado miren nos dice mmm que cosas suceden en Nuevolandia mientras que los ciudadanos de a pie padecen el saqueo y la sequía de agua la perrita bien fresca en la alberca hashtag renuncia Samuel García y llévate a tu dama que ama mucho a Nuevolandia miren estas son las publicaciones señores yo se las estoy dando a conocer miren foto tras foto ya hay memes crisis de agua en Monterrey pero si esto no fuera poco algo tan obvio miren como me duele Nuevo León desgraciadamente ganaron con la ayuda del INE y los tiktokers al votar por los reyes del tiktok pues al parecer de nuevo las redes sociales apoyan a este tipo de personas que la verdad que le puedo decir una imagen una foto habla más que cualquier cosa pero si esto a usted no le parece suficiente de esta tremenda sequía o crisis de agua que está azotando a Nuevo León que cree que pasa la verdad lo que va a ver a continuación a mi en lo personal me dio mucha risa porque como el pueblo usa también las redes sociales para decir para encarar a quien sea no dicen el nombre de la persona que lo hizo pero si está viendo este video mis respetos la verdad mis respetos aunque también ahorita que estoy echando a andar la ardilla aquí con ustedes puede ser un arma de doble filo esto ya le voy a platicar por qué pero lo voy a dejar con el video para que usted también vea de qué manera el gobernador de Nuevo León Samuel García Sepúlveda dice bueno me mientan mi 10 de mayo cuando yo no tengo la culpa no soy encargado de la CFE ni por la escasez del agua preste atención a esto aguantamos críticas constructivas ayer me mandan en redes primero sin agua y ahora sin luz y no les quiero mostrar la siguiente historia porque me mientan la madre pero sabroso inga tu madre esa resulta que también es mi culpa que no hay luz ahora lamentada de madre también me llega porque no hay luz como si yo manejo CFE y ahora resulta que lamentada de madre es porque no hay agua como si a mí me toca el abasto del agua pues no señores el abasto del agua le toca con agua el abasto de luz le toca a la CFE agua y drenaje le toca organizar con los alcaldes la distribución pero que distribuye si mi esposa que ni es funcionaria no tiene cargo no tiene sueldo no tiene nombramiento todos los días lamentan la madre que por su culpa no hay agua mi es Mariana tiene 26 años aguantamos críticas constructivas como lo ve en este punto pues yo creo que no es necesario que este humilde servidor se desgargante explicándole la situación de Nuevo León ahí tiene el video ahí tiene al señor gobernador al cual es nuestros respetos el señor Samuel García que pues se expresa al parecer en una rueda de prensa diciendo ¿saben qué? pues yo no yo no puedo hacer milagros no soy de Conagua no soy de la Comisión Federal de Electricidad pero si es el gobernador si hay que moverle si hay que callacharle bueno desquitar un poco el salario eso que yo le comento no lo digo yo lo leí en los comentarios que habían en esta publicación pero bueno sabe que aquí en BitColosal mi obligación es informarle lo que realmente sucede y como siempre la noticia hasta su comunidad bien señores yo me despido de verdad muchísimas gracias si se quedó hasta el final de este contenido agradecería que me lo hagas saber escribiéndome BitColosal hoy ya me permítame hoy miércoles 8 de junio del 2022 vi la información completa y deme su punto de vista acerca de estos dos temas el primero ¿qué piensa usted acerca de que se extravían las tarjetas bienestar ya con dinero en mano ya con dinero depositado y si usted piensa que eso pudo pasar con el retrativo de 3100 y por ello la propia Secretaría de Bienestar no da a conocer nada deme su punto de vista de eso al igual agradecería que pues si alguien es de Nuevo León o usted que no vive en Nuevo León ¿cómo ve el caso de Samuel García? este desabasto de agua que está impactando a Nuevo León que esperemos que muy pronto se solucione un cordial saludo a todo suscriptor que nos vea desde Nuevo León yo me despido como siempre mis queridos amigos dejando una invitación como siempre para que asista a un próximo video nos vemos en un próximo video chaito